Si ahora mismo, los católicos están en peligro. ¿Pero tenéis? Ah, bueno, lo importante es que para Arturo es Jerusalén. Gracias por ver el video. ¿Ahora es cuando Kevin está ahí en llamas en la suya? Uh, pero ¿qué fue que...? Uh, vaya putada eso. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Va a llevar un poco más tiempo para terminar el video cuando se pierda el data. ¿Qué pasa con las áreas que tienes que explorar? ¡Tenemos que mirar a un lugar nuevo! ¿No tiene tropas? Está jodido, ¿no? Lo siguiente. Voy yo con el pequeño ejército que tenía con Italia y... ...lo fulmino. Eh... Puede ser. Ahora te imaginas. Ahora es cuando Francia se saca un rebufo... ...y obtiene ahí 10.000 tropas gratis. ¡Gracias! ¡Me salvaste! No, en la de Kevin, cuando jugamos los tres, estaba chetadísima Francia, pero lo que tenía era... NahK, no. ¡Jejeje! 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 Ya pasó como una poleo... Jejejeje! Capitán, ¿crees? Necesito hablar contigo Está bien Ah mira, esperate Me acaban de escribir en el chat Solamente entro para decir que me estoy cagando Jejeje No, Carlos, un amigo mío Este te caería bien Este es un locuelo como tú Ah, no, no es pesado, pero él hace mucho humor negro Y aparte, es como te lo digo yo Él perfectamente puede ser mecánico Sabe mucho de coche No, olvídate, olvídate Yo eso ya no sé Mira, me escribe Un amigo tuyo Así tratas a tu mejor amigo No me esperaba eso de ti Jejeje Un momento, un momento Kevin Un momento Kevin ¿Se escucha mi audio? Ehhh No sé Si, Tokio, ¿se escucha ahora? Esta noche no tienes culo No, no me hagas eso, Carlos Escúchame Carlos, Carlos Carlos creo que te están hablando Carlos creo que te están hablando Nos ha abandonado para jugar al metal Así que así Y que tratas a tus amigos Jajajaja Hijo puta Ahora Me voy a decirte hoy el audio Jajajaja Dígame lon Jajajaja Te dijo dígame lon Ehhh, creo que sí te oyó, creo que sí te oyó Carlos, ¿oíste lo que te dijo este hombre? Hombre, mantente el audio activado si quieres En mi directo puedes decir tonterías A mí no me censuran No escuché apenas nada Estoy listo para decir la palabra N No, no, dijo que no escuchó apenas nada Que no, que no se te oyó Ah, que Que es normal A Kevin y a mí nos han abandonado para jugar al metal Y hacer un stream Es normal, es normal en su comportamiento habitual Pero le diste a retransmitir tu voz O sea, a incluir tu voz al audio Jajajaja Si Eh, nos abandoné que lo iba a hacer ayer Y ustedes fueron los que ayer me dijeron Nooo, vente con nosotros Nos abandonó, nos abandonó No le creas Es una dictadura Es una dictadura De que Joel es manco Eso lo sabemos ya Te ha cambiado la fama Te ha cambiado la fama Joel La fama, la fama Si, la fama de tener 5 espectadores Vente a la porra Antes, antes de ser un periodista Y ahora es un Es un influencer Mierda Fue ayer la cerradura ¿Qué coño hermano? Jajajaja Que jokes Mi rey es así un pata, tío ¿Cómo, cómo, cómo? Tiene una pata a palo, mi rey Nada Mi rey Bueno, mi rey Es una reina también Bueno, está bien Tiene buenos stats Bueno, en realidad no son una mierda stats Tiene 15 tíos de... De martelidad Que es bueno, pero... Hijo puta Carlos, Joel vete a la mierda No, no, no Se atrevió tanto como hizo Joel, tío Espérate, espérate Que te vas a rico es lo que acabo de decir, Carlos Acaba de decir Joel vete... Espérate, como por pausa Joel vete a la mierda Por ser un dictador comunista Jajajajaja Ese es el Jager Ese es el Jager, no El Jager El Jager, no Ese es el puto Jager Diciendo en su server Hago lo que puedo Oye, Kevin ¿Cuánto cae a Jerusalén? La católica Me voy a comer una pizza Que año 1187 Hijo puta Yo oye Yo ayer me cambié una pizza Y estaba más dura como una piedra, cabrón Ah, por si Ya se puede conseguir Más fe Para la fe Más fe Y es católica Pues los católicos no lo aceptan Hay un poste de la corte Que es para aumentar la fe La que tengo yo está buena ¿La del Pizarrolla? Es que el pizarrolla Es que es mejor la que tengo yo está buena Es mejor esa Es mejor esa La que tengo yo está buena Si 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 Uhhh me tienes que contar una cosa que pasó ayer Ayer ¿A quién te contaste? a la transforme ayer fui al dentista y la transforme trabajaba en el dentista ella era el final no me han metido hasta el final ostia que atropelló una oveja ostia que atropelló una oveja cabrón joder nada puede ser la voy a matar otra vez matala ya coño mata ya al pobre luchador en el torneo cuenta Carlos cuenta cuenta putos sirios tío no es que se me vaya a penalizar en un rato tío putos sirios como si me independicen voy a investigar un nuclear y lo voy a lanzar tío he pisado hermano voy a ir cerdeña solo por tu vida mañana ah se formó cerdeña ah se formó si a sacarme la uy esperate que tengo que leer esto a sacarme la última muela del juicio se complicó la cosa y estuve por lo menos una hora conmigo para la muela pero ya es la última ya de todos modos ¿no Carlos? jajaja la del juicio injusto ¿no? la que te pide la manutención de los niños no te cases es mejor vivir libre no no poder puedes sacó la amoladora que tiene para rebajar el hueso de la mandíbula porque estaba la muela literalmente enterrada en el hueso de la mandíbula eso se lo hicieron a Flavia pero con cincel y martillo y y se independició Siria esta vez pero sabes con que territorio se independizó Siria ahora con que territorio se independizó Siria con el territorio de Chipre con Chipre castigarlo castigarlo ejecutarlo dependiendo de tu beso ejecutarlo o enterrarlo en prisión y lo manda mi y y lo manda mi mi primo no se cree ese chaval y el otro lo manda mi tío pero vamos a ver si está respeto a ese chaval de aclamar títulos y ahora la voy a invadir a todos sinvergüenzas mentecatos son imbéciles todos ah hijo de puta a ti me dio después literalmente a palanca con una grande que tenía el dentista les costó yo lo suyo hacerlo uy que hizo palanca con que hizo palanca Carlos guiño guiño codo codo hizo palanca para metérmelo por ah para metértelo por ah para metértelo por hay países con más tropas que yo pero 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 falta respeto si lo está ya estuve a punto acuérdate Carlos que estuve a punto de ir con la transformer la lata de monster es que paso miguel que te voy de fondo no no dilo dilo no 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 importante creo que no lo has decir dicho eh el que el que que dijo Ah, es que yo entendí que si alguna vez tienes una esposa, contrata a un limonero. Ah, yo entendí que si alguna vez tienes una esposa, contrata a un sepulturero. Todos entendimos que era distinto a lo que dijo, tío. Es verdad, todos entendimos algo diferente, Joel, que te la querías meter... Ah, que te querías meter un tronco, Joel, claro que me querías meter un tronco, cabrón. Yo cada día flipo más, tío. Más que un tronco, dice el otro. Ah, bueno, define cuánto te falta para el Gold Record. 89% te imaginas. Ah, bueno, sí, seguro que hoy sí se te instala. Un día más te dice que podremos jugar, tío. Mira que yo estaba pensando en un plan, venga, dos días más y seguro que nos vamos. ¿Cuántos? Ah, entendí 100.000. Te iban a decir que Will te pusiste para tener 100.000 tropas. Ah, no, me agarran al niño. No, a mi negro no. Eso me parece racismo, tío. No puedo conquistar Chipre. Ah, yo pensé que ibas a decir que es racismo, que me hayan puesto a salvar a un niño paralítico negro. Ah, un niño negro. Paralítico. Paralítico, no, tienes que ver. Tienes la muerte hecha, Will. El cielo lo tienes hecho. ¿Verdad? Mira, lo suelto aquí en medio del combate. Ah, le devuelve. Mira, mano, que se lo puede invadir dos cositas de Siria. Me cago en su puta madre. A él no sé cuánto le faltan por correr, pero a ti como uno metido, a ti como uno metido. A ver, a ver. A chistos sí, Carlitos. A chistos sí, Carlitos. Ay, muy gracioso ahí, Carlitos. Eh, que me matan el... Que me... Que me matan el paralítico. Ya lo voy a hacer. A chistos. Dios, Carlos, malísimo. Si se lo cuento a que... En menos de cinco años... Si se lo cuento a que viste de coluna. En menos de cinco años acabaron con tres dinastías, tío. Kevin, te tengo que contar una cosa que acaba de decir, Carlos. Si son chistes de mierda, ni me los cuentes. Hombre, es un chiste de mierda, pero... A lo mejor te hace gracia. A ver. Joel, quieres volver a tener colonias en los países africanos y te quieres aprovechar de los paralíticos. ¡Ese fue del grupo! ¡Ese fue del grupo! Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo de África. Expulsarme a mí, ¿no? No me expulse el cabrón, porque si me expulsa se corta el audio. Y no tengo ganas yo de estar reseteando la consola. Ah, a volverse ahí. ¡Tomo mi papá! ¡Tomo mi papá! ¡Ese fue del grupo que me he cortado! ¡Yos! ¡Ese fue del grupo que he cortado! Nadie puede con mi chiste, chiste. ¡No! ¡Ay, Dios! Se escuchaba con tu marido. ¡Ese fue del grupo que se desmante! ¡Ah! 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 Uy, que casi invito a uno que no quería invitar, que no tengo ganas yo de verlo. Es que yo cuando juego el Crusader King lo primero que hago es cambiar las leyes del Crusader King, o sea, cambiar las leyes de... No, todo, 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 hasta la del reparto. Yo no pongo reparto confederado, yo pongo todo para uno. ¿Y por qué Miguel? Si era Carlos el del chiste. Ah, otra cosa que me tiene que contar, que se ha vuelto a poner la FP de mecánica, que la semana que viene va a arreglar los papeles. Ah, me alegro por ti, Carlos. ¿Volves a ser mecánico? Eh, ponte reparto normal y espera tu segundo. No nombren a Miguel. Dice que Carlos. Como amigo, me habías bloqueado hijo de puta. Kain te agregó como amigo. Me habías bloqueado hijo de puta. ¿Pero por qué te bloquearon? Por tu chiste, Carlos, que no lo soporto. Violeta... Parece que estaba fuera de la marca esta vez. Tengo que le enviar a tu miranda... Pero no hagas algo así de nuevo. No tienes que decirme, pero... Mano... El mundo es solo malo. No son como nosotros. Los niños como nosotros, somos malos. Un niño. Se nacen en una buena familia en los Estados Unidos. No, tendrías que acercarte mediante... O banquete. Que a veces puede venir el tío. O conquista un territorio que esté cerca y habla con él. ¿Y qué es la diferencia entre ellos? Entre ellos y a este niño? Matas a un niño y el futuro muere. Si solo un poco. A quien sea que este niño... No hay nada... Reeve. No hay nada... No, no, no. Tu puedes, tu puedes.... No, 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 no... Tu puedes declarar la guerra antes. Claro... Y aparte hay un método que es... Tu con el marical. Tu le das a aumentar las levas. Y a su vez al administrador. Bueno, ¿que coño? Inventate los derechos. Como hice yo con... Mira, nuestros pequeños pacientes despertan. ¿Estoy muerto? ¿Eso? ¿Eso? Fue mal en ambos casos, por favor. Sí, puedo creer en eso. ¿Cuál es tu nombre? Chris. ¿Sí? Entonces, debería tener un lugar más estadounidense. ¿Eso? ¿Por qué? Ojo, cuidadito. Que este se ofende si le dicen africano. Ese dice... No, a ti, a ti. Te lo está diciendo a ti. A ese se le dice afroamericano. A mí me dice afroamericano. Vete a la mierda. Vete a la mierda, Carlos. Vete a la mierda, Carlos. Hay algo que reporte. En cuanto analógico la idea de Gruen, me encontré información sobre otra memoria. Vete a la mierda. Vete a la mierda. He marcado la localización. Vete a ver la mapa. No, no. Me acompañas tú a la mierda. Jajajaja. Otro hacker. No. Que Kevin no hacke. Kevin es un tío con suerte. Coño, ¿por qué? No, ¿por qué te sabes pillar las estadísticas? Porque se sabe pillar las estadísticas Es como si yo me pusiera serio Cruzado del King Estaría como Kevin Estadísticas buenas y ninguna negativa Carlos deja de llorar Ese es Kevin Carlos, zumito de naranja es Kevin Pero... Quirió, deja de llorar, por favor No seas un Fénix, por favor Ahora se ve a Fénix de fondo en el stream diciendo ¡Eh, pinches maricones! ¿Qué están hablando de mí? El otro que no sabe si reír o llorar Si, pregúntale por qué. A ver, yo tengo una cosa. Yo tengo una cosa. Si viene Fénix ahora mismo y dice Crusader King, me voy con ustedes a Crusader King. No, 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 no. Pero no, me suena que Fénix ya tenía también el Crusader King, ¿no? Si, pues... Si, es un compartir, como yo contigo. Si, si. Yo creo que también. ¿Qué? Por favor, quiero escuchar lo que tengo que decir. Fuente de cristal, detectado, transportado, otro agujero negro, animal pequeño... Uh, animal grande. Ah, pues yo lo aguanto todo. Pues yo aguanto Kibio todo lo que llevamos de relación juntos, ¿sabes? No, pero ya estoy a este punto en el que parece que estoy casado. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Y tú que estás más ahora con él? Yo, yo soy, yo soy la amante y que viene la mujer. Mira, si tú, si tú no lo sabes, yo tampoco lo sé. Vale, tengo una pregunta. ¿Cómo coño entro aquí? ¿Quién, yo? No. ¿En serio? O sea, ¿me estás diciendo que si entras ahora mismo te pones ahí más 18? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Cómo dijiste? A ver, si es para hacer regla E3 Yo creo que en todos los juegos que hemos jugado tú y yo Sale en el YouTube naranja Llámame loco Sí, sale Me lo enseñó Feni Ah, no, 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 no Lo que me faltaba Hombre, hay alguna escena rollo sensual Pero no llega nada más Es lo típico, te muestro un poquito de pecho Pero sin enseñarte pecho Eh, sí Lo sé A ver, yo tengo una punta ¿Cómo coño entro aquí? Ah, por la tubería a lo mejor A rodear medio campo Ah, porque ya el juego tiene sus añitos Y está mal criticado el juego Pobre zombie, tío Lo que le he hecho Uy, ¿has comido huevo? Tiene que ir a cambio y huevo Tráiganle una falta a la niña Ah, aquí Dios está como la señora que vive arriba mío Le encanta hablar solo Él va lo que va Él va lo que va No das crédito Ojo, yo que quería monedas imperiales No, hijo de puta No te des la vuelta Y ahí se dio la vuelta el cabrón ¿Cómo estás en War Thunder? ¿Quieres que vaya contigo War Thunder? Sí, pero me nombras War Thunder Que es un juego que hace tiempo que no jugamos Dilo bien, por favor No, open the door, please Primero abra la puerta Y ya luego me dice Que la puerta está abierta Porque si entro ahora es que está cerrada Espérate, que voy a tardar Ah, porque me acaban de mandar aquí a extraer uranio No, no, el closet No más producto Espera, 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 espera ¿Por dónde coño me entran los putos? ¿Los putos? Sí, yo los voy a llamar putos A ver, no es por nada que vive No, no, no Si tú miras el stream Vas a ver que tienen Pollas en vez de cabezas No, ellos son más guapos Para nada Dios, qué mal sonó Qué mal sonó Joel, me voy del directo que me aburro Vete, vete, Carlos No, no le pego No le pego a mi mejor amigo Él me pega Me maltrata y yo no hago nada El que es que tu religión no te permite ser católico Ah, no, no Ah, coño Normal, se convirtió en Sodoma y Gomorra Yo sí, soy el pasivo Yo sí, soy el pasivo Hostia, que me rompió la pierna el cabrón Y una joya que no tengo ganas de repetir desde cero Denuncia Denuncia, no Pero nuestra voz nunca será callada No sé, ¿por qué has oído doble? ¿Por qué has oído doble? Ah, sí, es que vine, es que vine Kevin, peor es el stream, no el LGTB Moro Ah, viste que le metieron la opción de gráficos ultra realistas Eh, te vas a opciones, tienes que activar Ah, espérate, porque justo tenía un tutorial Espérate, ahora te lo paso No se sabe, no se sabe A ver, ¿qué estás? ¿Pertiendo soldados de gratis? En plan, ¿tienes tropas desplegadas? Puede... No, 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 no Que están en casa, están en casa Que no las tienen ni desplegadas Puede ser que... Sí, puede ser ¿Has mirado... ¿Has mirado si tu general está ocupado haciendo algo? Sí, el que se encarga de las levas Ah, con razón Con razón, ¿sabes? No, pero... Encantado Encantado, ¿sabes? No, no, no Voy a cerrar el stream Voy a grabar el guardante Ayer lo vi, cabrón Pues el sábado me lo pillo Ah, no, es verdad No, el sábado no Porque el sábado tenemos que hacer cositas Domingo menos El lunes No, no, no Que nosotros tenemos que hacer cositas El fin de semana Los cuatro juntitos Hay un avión que estuve viendo Que es de Estados Unidos Que es un... Es tirando ya para Paget Que tenía como cuatro misiles guiados O sea, cuatro misiles térmicos Pero que de la... Sí, misiles térmicos No, 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 no Pero... Pero que solo uno de esos térmicos Puede haber dos tanques juntos Que de un solo disparo Fulminas a los dos tanques Si están pegados Es que no me acuerdo Cuál era el nombre del avión Pero que lo vi y dije Hostia, está guapo Y este me suena Que es parecido al de Kevin Eh... Si la encuentro Porque como todo Es solo bien TikTok TikTok, TikTok Hombre, normal Si tengo tos ¿Sabes? Con el puto calor que hace Está yendo con aire, ¿no? Kevin O está yendo con tierra Pero aire o tierra Ah, es que buscas ¿La llave de colores O la llave del baño? Pues de colores Creo que no las tengo yo No No la tengo yo Mira si están en la cocina Se colamos sus manos Creo que ya estoy viendo Hasta las llaves Y como tú no las hayas visto Eh... Eh... Invítame Kevin O te invito yo Prueba Prueba, prueba, prueba Yo dije prueba Dime Puto traidor ¿Eh? El que El que pasó Es que dijiste ¿Qué dijiste después De que yo dijera traidor? Ah Ah Espera ¿Con qué padre? Si su padre murió ¿Con qué padre? Si su padre está muerto No, es que no sé Pregunto Porque su padre Me lo cargué yo Me debía Me debía dinero De los narcos Yo no lloro Yo lloro Yo lloro Yo lloro Cuando dices que Italia Es una auténtica basura Porque lo es Y no me arrepiento De ir con Italia ¿Ah no? Ah, verdad Claro Porque te fuiste No, me quedé en stand-by Y digo ¿Cómo que no es el líder De grupo? ¿Por qué no es el líder De grupo? Es que basta Llame, Kevin Hola Desea que enviárselos A compañía Vodafone Le ofrecemos Un servicio De fibra Garantizado De 600 megas Por velocidad Además De dos líneas Telefónicas Ah, tanque, tanque Voy, voy, voy Que Pues mantienes El de apuntar Y te pone Árbol genealógico ¿Es quien yo? Si tengo 2.7 A Italia Que tengo Italia Que tengo Italia 2.7 Ah, eh Alemania Francia Que tiene Francia En 2.7 ¿Y este cuál es? Ah, coño Este es el tractor Porque no era relevante Pero para eso Tú coges Te vas al condado Al que quieres mejorar Es más Yo el consejo Que te doy Es condado Que te vayas A mejorar Al tope Mejorate la muralla Nada más Y ya con la muralla Genera dinero Ah, pero Lo de las No, 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 no Lo de la dinastía No es para siempre Lo de las dinastías Es hasta que tu título Se acabe Sí, pero no es Que se muera tu personaje En el momento En el momento En el que a ti Te quiten un cachito De tu territorio Legítimo Tu título muere ¿Con qué país vas a ir? ¿Qué viene al final? Ah, vas con China Vale, dale a listo Ahora Avísame Y así se apaga Yo A ver, por favor Quiero Quiero que la cante Por favor Hombre, aquel ya Aquel Aquel ya tiene el ritmo Ya Ah, voy Me estaba subiendo aquí Los puntos de la tripulación Voy Que por la cara Tenía 100 puntos Y yo de dónde Mierda lo saqué Dictadura Dictadura es la que tenéis Ustedes No, dictadura Es la que tenía Ayer Kevin En el Erejo Empire Que construyó un muro Ahí para separarnos Pero me cantó Porque literalmente Su muro Chocó contra mi ayuntamiento Y dijo Mueve el ayuntamiento Por favor Cuando vio que era Inglés Dijo Muerte Muerte Hombre Hay que pillarse un día Que estemos los cuatro Francia España Portugal E Inglaterra Tío Un día que estemos los cuatro Ahí jugando El Erejo Empire Nos pillamos esos países Ay Si al Erejo Empire Ahí Ah no, no, no En el TK no No, no está aquí No está Feni A ver Furro Furro O Loli ¿En qué quedamos? ¡Hostia! ¿Las cuatro y media? Ah, bueno A ver ¿Por dónde andas Kevin? Ah, mira Estás ahí detrás ¿Qué coño llevas, cabrón? Pero ¿Qué tal que es ese? Que parece anfibio Creo que por ahí Cayó Ese drogadicto ¿Quién yo? O Kibiox Es que Tengo que preguntar Para saber Si tengo mis derechos O no Ey Kevin Oigo un tanque Aquí a la Ah, vale Es un aliado Es un francés Dale gas ¿Te da miedo a ti O le da miedo A tu personaje? Uh, te va a traicionar Y tiene los medios Para hacerlo Ay No No, lo muy tarde Lo muy tarde No Cargador Cargador Primo de sensi Necesito que me curas Muaco Pulpito Me conformo Le hice impacto ¿Cómo? No eres pepsi Muere Yo soy pepsima Yo tengo una armada Tú no tienes Nada Ah, puede ser El enemigo ha tomado La iniciativa Espera El gatito El gatito Haciendo el gesto De silencio Eh Si, creo que Más allá Me lo mandó Una vez Un gatito Haciendo ahí Un gesto De silencio Eh Enemigo al fondo Uy Le pasé por arriba Cabrón Míralo 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 Le he dado Le he dado en la oruga Le he dado en la oruga Le he dado en la oruga Otra vez No Kevin Kevin Tranquilo Que me violan A mi también No, no Ya me violan Tranquilo Espérate Espérate Me dio tiempo A puntarle El puto T-34 De los cojones Cabrón El maldito Sovietic Men Voy a intentar Bordear Por la derecha A ver Hay uno Arriba de la No Uno ¿Qué coño? Hay tres ¿En serio? Es que hay uno arriba En la colina Y creo que es un T-34 ¿Las he dado? Ah, vale Es que hay uno Justo aquí ¿Dónde es aquí? El enemigo Eh, vale Vale, lo veo Disparo No le he dado No, no le he dado No le he dado Ve, veo 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 el de arriba Veo el de arriba Veo el de arriba No, no le he dado No, hostia Kevin, me podías haber avisado de que venía una bomba, ¿no? Cabrón Que una bomba reventó a cuatro de los nuestros Una bomba nos reventó a los cuatro Una bomba nos reventó Ah, no Yo morí completo Me voy encima Tu cuenta premium ha acabado ¿Te gustaría comprarla? No, sobre todo porque mi cuenta premium ha acabado Como hace un B Radar, actívate Partido de la segunda guerra mundial Hombre Sí, pero no es lo mismo No es lo mismo Oye, Kevin ¿Tú me recomiendas el Sherman italiano? No sé, te lo pregunto Bueno, voy a dar la conducción de prueba A ver qué tal se maneja Ah, vale No puedo porque estoy en un escuadrón Vale, vale En otro momento le doy a conducir Y a ver qué viene después Otro Sherman Pero con el cañón más largo Uy, este que es 3.7 Ah, voy a mirar eso Lo de las opciones A ver A ver, era menú Opciones Tenía que irme a gráficos Eh... Configuración Como sonó A ver, taca 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 no hay ni idea de medida ¿Dónde coño es? ¿Cómo si ya no estoy vivo? Eh... A ver, pero al final voy a mirarme el maldito tutorial A ver cómo coño era A ver A ver Es la que acabamos de mandar Ah, no, esta no me la ha mandado Ah, no le ayuda Sale muy feo Se intenta hacer el guapo Es que, vamos a ser sinceros La de foto de perfil parece que le dio a la cuenta atrás Y dijo Ahora A ver Cambiar Gráficos War Tunter Eh... A ver Porque había una que era como que se viera Aquí Gráficos Ultra Más que una película Si es que estoy mirándolo Voy a buscarlo directamente en el TikTok Porque aquí no me ayuda el puto YouTube A ver Video guardado A ver, no puedo estar muy lejos Si esto es lo de los flaps del avión Tiene que estar por aquí debajo Avísame cuando estés listo, Kevin Que lo que tal Lo sigo buscando Ah, ¿todavía sigues vivo? Joder Si has dicho Me cago en eso Es que lo has matado justo cuando lo has dicho A ver Bueno, voy a poner aquí La comunidad del caracol La comunidad del caracol El miedo es un arma Se puede usar como arma Eh, no Si, si puede usar como arma Y... Pi, si, 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 si... A ver, no sé si este hombre lo estará diciendo en el directo, porque no sé si tiene puesta la opción o no. No, él, Kibiox. Ah, vale, te salvas entonces. A ver, guarda, a ver, poner gráfico. Para todos los que me habían preguntado dónde tengo profesión gráfica cuando quiero jugar bien, primero que nada la resolución es muy importante, que sea la de tu pantalla o todas las demás cosas que hay que estar al mínimo, excepto la anisotropía, que idealmente porque no sé si, pero lo deseo de la cabina sola, porque eres algo bien construido. No, esto no. Me cago en su p*** madre tío, o sea, busco el tutorial que vi y no me sale, todos me dicen que lo pongo en mínimo, que es lo que usan en competitivo, pero yo lo quiero poner alto. Nada, la p***, lo busco yo manualmente y seguro que acabo antes. A ver. Opcioni. Si. Ah, es que yo creo que lo tengo puesto en medio, en plan en gráfico medio y quiero ponerlo en gráfico ultra alto. Y yo haciendo mis ilusiones. Ah, vale. Estaba aquí editándome de paso el... No, no estás listo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ti. Bueno, sincero fue, ¿te importa? Sincero fue. Si solo pesca di diado, a mi logging en que me ha llegado a conocer a los nuevos Volteni por la guía. Si... Conociatamente. En cái kindos del yoko. Volte para la guía. S Recomm Frau licüe, Harry. Ha, ¿eh? Paso. Mi, 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 mi Yo solo oí un mi, 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 mi Un coche en marcha Dijo que pa' mañana a lo mejor Estabas unido, dice el hombre Ay, Kevin, ¿izquierda o derecha? Bueno, ya le di arriba del todo Arriba, arriba del todo Ay, me empujan Me empujan Me empujan a un sherman Dale gas Dale gas No, no estoy quieto No, 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 me estoy moviendo Oh, vale, ya veo un tanque ahí al fondo No, 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 ¿qué coño? Estoy viendo tres Me disparan, me disparan No, 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 no Fuerzas enemigas han tomado una zona. No, no, me estoy reparando, me estoy reparando. Me ha dañado la bruga. Está en medio de los arbustos el cabrón. Está avanzado. Pero había uno por aquí debajo, ten cuidado. Eh, disparo, disparo. Que la población se somete a tu fe. Si, tengo que cambiarlo. Eh, disparo, disparo. No veo el tanque. Ah, ya lo veo, coño. Destruido. Destruido. Me reúno contigo, Kevin, no vas bien. Eh, me disparan, me disparan, me disparan de la izquierda. Es un arbusto, ten cuidado. Son dos, son dos, son dos y llevan camuflaje de arbusto. Aguanta, Ander. Tengo avión. Kevin. Tengo avión. Y bombas. Ja, 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 ja. Quiero spawnear. Gracias. Ja, 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 ja. Eh, los dos estaban tirando para el mismo sitio. Porque en la cámara de muerte vi quedando. Millones de gracias. Segurísimo al cien por cien, que si te metes en el directo, le das 30 segundos para atrás, ves quedando. Kevin, márcame enemigos, por favor, que voy en un bombardero. Además, voy a coger altitud. Sí, sí, estoy yendo a A, y ya tengo puesta la cámara del bombardero. Yo vi dos. Vi un tanque ligero, sin cubierta de torreta, y el otro con cubierta. Te estoy agradecido. Eh, destruyeron a uno. Eh, me disparan, me disparan, me disparan, me disparan. Nada, bombardeo, bombardeo, bombardeo. Lo veo. Lo veo. ¡Veo el tanque! ¡Veo el tanque! ¡No puedo! ¡Veo el tanque! 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 ¡Veo! ¡Uy! ¡Cómo rebotan las balas! ¡ ween, estoy viendo cómo rebotan las... Ah, no, 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 no rebotan, no rebotan. Bueno, la primera bala sí rebotó Las demás no Una pregunta ¿Por qué coño todo el mundo está yendo con Estados Unidos? Bueno, la gran mayoría ¿La gran mayoría por qué está yendo con Estados Unidos? Uy, ¿este cuál es? Este es italiano, pero no lo reconozco El antitanque que estoy viendo Que van tres tripulantes de color negro Moriste definitivo Ah, ya te veo en el avión Uh, cuidado de espalda, Kevin Ah, vale, vale Pensé que tenías un avión por atrás Ah, vale, vale ¿Otro yogur? Sí, pero es que te tienen que durar Debemos presionar más al enemigo Va ganando Uf, Kevin Esta partida la perdimos Pero al menos no lo pasamos bien Sí, hay tanques en Alpha 6 Mira, de frente tienes uno Vamos, Kevin Lánzales la bomba, Kevin Sí, y tienes uno Tienes uno justo en el suelo A tu izquierda Ahí, te lo acaban de marcar Es un antiaéreo Bien Sí, oí, oí el sonidito Uy, cuidado, Kevin ¡No! Uy, Kevin Te salvaste porque Dios es gran... Ah, no, no te salvaste No te salvaste Yo vi la hélice del avión Como hizo de repente Bateria Venga, venga, Kevin Márcate un Dunkerque Márcate un Dunkerque No llegas, no llegas, no llegas Te comes el árbol Uy Hay que llegar al agua y todo No, no llega al agua No llega al agua Pero estás bien, estás bien ahí Ah, pero se salvó el piloto Que es el más importante ¿Se murió o está incapacitado? Que es otra historia Está bueno ¿Muerto definitivo tú O sigues todavía en pie? Ah, vale Ya me puso tu tanque Eh, lo reconocí Pero ¿sabes sólo por qué? Por... No, por la ametralladora Déjalo, Kevin Eran los tíos que se lanzaban A los Bansai Contra todo lo que veían Es verdad Es verdad, Didi Lo siento Vale, Didi Hostia, me han dado una caja, Kevin Me han dado una caja de la Royal No sé quién es Eso Delta Que me han dado una caja de la Royal Es... Vete a la mierda Pues ahí se queda sin abrir No tengo curiosidad Por ver lo que había dentro No tengo curiosidad Ah, entonces paso Prefiero seguir tal y como estoy Eso, ludópatas No, ludópatas Ludópatas Ah, pero son en todos lados Si, después de haberse gastado Todo el dinero De... De la factura Después de quedarse sin casa Es cuando los toca Pero de qué te vale Si después no puedes enchufar La consola a la corriente Hombre, la pregunta es ¿Quién se entera? Ahora dice... Ahora se ve ahí Gallic Diciendo No apoyamos estas políticas A no ser que nos mandes el dinero Entonces sí Nooo Espero, espero que Asturias nunca muera Nada, sí pueden Los Asturianos han pasado cosas peores Hay que alianza o la reconquista Pero la pregunta es ¿Te deja actuar con ellos? En plan, ¿te deja ayudarlos? O sea, tú desde que llegaste a los... ¿Tú desde que llegaste a los 30.000 con Portugal? ¿Te quedes ahí? ¿Un dios? ¿Qué? ¿Qué? ¿No tiene hacks, coño? ¿Qué? ¿Mi ropa? Vale Ah, que lobo Ah, tu viejo Vamos a ir, Kevin Vamos a ir Roll Roll and go Delta Caliente ¿Qué? ¿Qué? ¿No tiene qué? ¿No tiene ¿No tiene Ah, título, pues que no va a heredar Jerusalén. No, tiene que él tener los títulos. Tienes tú que asignarle los títulos. Uh, bombardeo, Kevin, bombardeo. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Tanque, tanque, tanque al fondo. Kevin, me ha rozado la torreta. No, no te he oído porque estoy centrado. Sí, ese hijo es heredero. Y si tú le asignas el título, ya es por derecho. No puede perder el título de ninguna forma. También. Ya, pero es que el tema es que si le quitas los títulos a tu hijo y se los das luego a tu nieto, tu hijo puede iniciar la reconquista por su derecho. Contra el dueño de ese título. No porque si tu hijo ha podido hablar con los albirantes que él tenga a su mando, ellos van a iniciar la reconquista en su nombre. ¡Hostia! Ya, 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 no me digas, no me digas. Estoy viendo al Puma. Jerusalén depende del glorioso Rey Kevin. Justo, justo, justo le digo, glorioso Rey Kevin, boom, me hace un tanque al lado, boom. No. O uno o otro, los dos a la vez no puede. No puede ser rey de dos... No puede ser rey de los dos reinos a la vez. En todo caso, tendrías que ser emperador. Y para emperador tienes que conquistar todo. No, todo, todo, todo lo que sea dentro de esos reinos. No, nada, y el perro de todo es que el kamikaze se estrelló al lado mío. Me intentó matar a mí. Pero que el tiro le salió mal. No contaba con que voy en un coche de Hot Wheels. Vamos, vamos. ¡Echo! ¡Tres! ¡Rinchevuto! ¡Aprir el foco! ¡Oh, Kevin! ¡Mate a alguien con el fuego de artillería! ¡No sé! ¡Alguien random! Hay un tanque aquí, justo en la esquina, Kevin. A tu mano derecha. ¡Ah! ¡Encima fue un aliado! ¡No! 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 ¡Nos vemos en unos segundos para conquistar el Funky! ¡Ataco aéreo el arbitrante! ¡kevin, bombardero! Mierda, 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 mierda Me han dado, me han dado y no sé de dónde Ojalá, ¿sabes? A ver, te lo tengo que preguntar ¿Y por qué esa fecha específica? ¿Qué hacéis? El enemigo va ganando ¡Debemos contraatajar! ¡Se los va a tener un verde! Ah, vale Ten cuidado que acaban de reventar a cuatro compañeros De frente nuestra Voy a intentar llegar a Charlie Que no creo, pero voy a intentarlo Soy un triste tanque italiano Y por favor, no me de... Vuelve Delta, vale Pues Delta, me muevo a Bravo No, a Charlie, perdón No, no me empujes, no me empujes Vale, que tu hijo sea ortodoxo Eso que me influye Yo soy un Bismarck Kevin, venga A lo bobo, podemos ganar Tanque, tanque al fondo Al fondo del callejón Me han dado, me han dado Me han destrozado una oruga Me han destrozado la oruga ¡No! Me han matado un puto O sea, Kevin, tienes al copiloto Del vehículo noqueado No, lo siguiente Y una porra que está durmiendo Que tiene sangre en el pecho Y el de atrás Tiene miedo Y de frente Es que es verdad, no ha muerto Dime Uy, ahora te lo subo ¿Cuánto me queda para el Sherman? Joder, todavía me queda Ay, maldito Sherman Las y media ¿Cuánto me queda para el Sherman? ¿Cuánto me queda para el Sherman? Gracias. 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 Gracias.